Hermano, hermana, quiero compartir contigo del libro del Génesis capítulo 12, versículo 1 en adelante. Yahvé dijo a Abraham, deja a tu país, a los de tu raza y a la familia de tu padre, y anda a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y tú serás una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan, y maldeciré a quienes te maldigan. En ti serán bendecidas todas las razas de la tierra. Partió Abraham, tal como se lo había dicho el Señor. Hermano, hermana, Abraham tenía 75 años de edad. En aquel tiempo se suponía que Abraham se quedara cuidando la tierra de su padre. Y es que no era bien visto que alguien abandonara lo que su padre hacía al decir, Si mi padre es abogado, se esperaba que yo también fuera abogado y que cuidara a los clientes de mi padre. Si la familia de Abraham se encargaba de cuidar ovejas, pues él también debería hacer esta razón. De manera que el llamado de Dios para Abraham es atípico a todo lo que él conocía. A todo lo que a sus 75 años le habían enseñado, que él tenía que hacer. Yo desconozco lo que a ti te han enseñado. Desconozco la educación que te han dado. Y posiblemente tú también tienes un llamado de Dios. Pero ese llamado del Señor te está llevando por un camino distinto al que toda tu familia ha recorrido. Ese llamado de Dios te está enviando a hacer cosas que tu propia familia te dice. Pero, ¿y qué te estás inventando? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Por qué lo vas a hacer? Abraham, Abraham, escuchó esa voz en su interior, esa voz de Dios que le decía. Abraham, deja tu país a los de tu raza. Óyeme. Abraham se sentía seguro en su casa. Y Dios lo está enviando a él a un lugar desconocido. Pero lo que más impacta a mi corazón es que Abraham no tenía ni idea de dónde quedaba esta tierra que Dios le iba a mostrar. O como si fuera poco, había un problema mayor. El Señor le está diciendo a él, haré de ti una gran nación. Abraham, habrá un buen día, poner en dudas la palabra de Dios. Yo sé que a ti también te ha pasado. Yo sé que en muchas ocasiones has dicho, será Dios el que me está hablando. Será Dios el que ha puesto ese sentir en mi corazón. Será el Señor que verdaderamente quiere que yo dé este paso. O lo estoy dando porque alguien me está influenciando a ese sentir. Haré de ti una gran nación. Abraham podía decirle al Señor, ¿y cómo vas a hacer de mí una gran nación si la esposa que tengo es estéril? Si ya yo tengo 75 años de edad, óyeme. Pero Abraham no cuestionó el plan del Señor. ¿Qué es lo que quiero decirte en esta noche? Desconozco lo que Dios te está pidiendo. Desconozco el camino que Dios ha trazado para ti y el que Él te está pidiendo que tú camines. Pero una cosa sí te digo. El camino que Dios te pide, no siempre es el camino que parece más lógico. No siempre es el camino más fácil. No siempre es el camino que toda tu familia, tu pareja y tus amigos vayan a entender. Pero es el camino de tu amor. Ese es el camino de tu amor. Hárate una gran nación, engrandeceré tu nombre. Bendeciré a quienes te bendigan. Maldeciré a quienes te bendigan. Y me encanta porque el texto sagrado no nos narra que Abraham haya dudado de este llamado de Dios. El reciclo 4 solo dice, partió Abraham tal como se lo había dicho a Yahvé. ¿Qué tiene que sucederte para que empieces a obedecer a eso? ¿Qué tiene que suceder? Tristemente muchos esperan la pérdida de un hijo, el quebrantamiento de un matrimonio. Muchos esperan que llegue una enfermedad. Muchos esperan que la deuda te visite. Muchos esperan tragedias para aceptar al Señor. Sabes, posiblemente Dios hace mucho te está llamando para que renuncies a algo que te cuesta mucho. No era fácil para Abraham dejar todos los conocidos. Yo me imagino que si Abraham le decía a alguien de esta visión, le iban a decir, pero estás loco. ¿Qué estás haciendo? Eres el heredero. Oye, todo esto es tuyo, lo vas a heredar. Y vas a ir a un artículo. Yo me imagino a Abraham contándole a los de él, sí, es una tierra que él me va a mostrar. ¿Y cuándo te la va a mostrar? ¿Para qué lado queda? Norte, sur, este o oeste. Abraham no gestionó el plátano. ¿Por qué tú cuestionas el plátano? Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué? ¿Por qué me pasa eso? ¿Por qué me traiciona? ¿Por qué se fue? ¿Por qué se fue? ¿Sabes? Me encanta porque Abraham le va a obedecer al Señor. Pero en ese camino de obediencia, no significó para él algo sencillo. Y es que en todo su camino Abraham, aún teniendo la promesa de Dios de que él iba a estar con él. Que bendeciría a quienes le bendecirían, maldeciría a quienes lo maldijeran. Abraham tuvo que pasar momentos difíciles. Tuvo problemas familiares. Y es que a veces tú y yo pensamos que por el hecho de que estoy a los pies del Señor, estoy en sus caminos. Mi matrimonio no va a pasar una prueba. En mi vida todo será color. No. Y es que somos fortalecidos en mi vida. Es que somos fortalecidos en el proceso. Es que somos como un árbol podado por medio de las muertas. Y no nos gusta ser tentados. No nos gusta ser probados. Y desconozco por la prueba que tú estás pasando esta noche. Desconozco el problema que tienes hoy. Pero conozco el Dios que te está permitiendo. Que él estará contigo. Que él te va a bendecir. Que él bendecirá a aquellos quienes te bendigan. Y va a maldecir a quienes se levanten en tu ponte. Pero tú tienes que hacerle caso al llamado de Dios. De la que está a tu lado. Si hay alguien contigo ahí acá. De la que está a tu lado. Debes hacerle caso al llamado de Dios. No siempre es el más sencillo. No siempre es el más sencillo. Pero es en el único camino donde vas a encontrar a Dios. ¿Quién eres tú para cuestionar el llamado de Dios? ¿Sabes? Es que nos encanta cuestionar la voluntad de Dios para mi vida. Oye. ¿Quién eres tú para cuestionar la voluntad del Señor? Lo único que tenemos que hacer. Es confiar en que él estará conmigo. Escribe ahí en los comentarios. Dios está conmigo. Y quiero hablarte de otro hombre. Que al igual que Abraham. No se puso a cuestionar el plan de Dios en su vida. Sencillamente obedeció a ese mundo. Y ese es Moisés. Déjame hacerte la historia de Moisés. Moisés. Es llamado por Dios para liberar al pueblo de Israel. Pero la historia de Moisés no es la más sencilla. Él había sido rescatado del agua. De hecho su nombre significa rescatado del agua. Yo me imagino a Moisés contándole a los demás. Es que yo voy a ser el que va a liberar al pueblo de Israel. Yo voy a ser el que va a liberar al pueblo. Pero tú. Que fuiste rescatado. Que ya tienes que correr de la casa del faraón. Tú. Yo me imagino cuando. En tu casa dices que Dios va a cambiar tu familia. Que Dios ha cambiado tu corazón. Cómo empiezan los demás a cuestionarte. Pero tú. Empiezan a recordarte de dónde vienes. Pero a ellos se les olvida. Que a donde tú vas. Ahí está el Señor. Se les olvida que. No importa en dónde te ha sacado el Señor. Importa a dónde te va a llevar el Señor. En este proceso. Llega la parte más difícil. Y es que imaginarnos que Dios tiene un plan para nuestras vidas es fácil. Pero cuando llegue el momento que debo dar el paso en fe. Que debo avanzar. Es justamente cuando Dios le va a decir a Moisés. Ahora tienes que presentarte al faraón. Señor. Pero. Cómo voy a ir al faraón. Cómo le digo. ¿Qué tienes en la mano? Un bastón. Tíralo al suelo. Es que presta atención esto. Tira el bastón al suelo. Y se convierte en una serpiente. Ahora agárralo por la cola. Y se convierte en el bastón. Y la palabra nos dice que en ningún momento. Oye bien. En ningún momento. Encontramos en la palabra. Que Moisés se le preguntara al Señor. ¿Y cómo estoy seguro de que al tirar el bastón al suelo se va a convertir en una serpiente? ¿Y quién me asegura que cuando yo lo agarre el bastón la serpiente volverá a ser el bastón? ¿Quién le garantizaba a Moisés que cuando él tocara el mar con el bastón se iba a dividir? Nadie. Pero él estaba confiando en la voluntad del Señor. En ese que le había dicho. Tú vas a liberar al pueblo de Israel. Pero hay otro problema. Señor. ¿A quién vas a mandar conmigo? Porque tú sabes que este pueblo es un pueblo rebelde. Señor. Y yo no sé hablar mucho. Era tartamón. Y es que a veces a ti y a mí se nos olvida que Dios tiene un traje. Él tiene. Y en ese plan muchas veces. Atención. Va a utilizar tu don. Y va a fortalecer tu debilidad con el don de alguien más. Yo por más que quiera no puedo. Bueno si la puedo tocar. No puedo hacer que suene bien. Por más que quiera el piano. No. Los dedos como que se me traban en el blanco y en el negro. La guitarra se me da bien. La toco pero no sé hacer que suene. Bueno cantar ni como se me da bien. Pero. Fíjate como hace el Señor. Va a tomar tu debilidad. Y te va a entregar a alguien a tu lado. Un amigo o tu pareja. Tu familia. Que tu debilidad. Va a ser su fortaleza. Y necesitas entonces en ese momento. Bajar tu orgullo y decir. Espérate. Me toca la intercesión. Me toca la prédica. Me toca el canto. Pero no puedo usurpar el don de mi hermano. Señor. ¿A quién vas a mandar? Y me encanta porque Moisés le va a decir al Señor. ¿Sabes? Está bien. Yo voy a ir. Pero si tu presencia no va conmigo Señor. No me saques de aquí. No me saques. Si tu presencia va conmigo. Yo iré Señor. Ay. Yo no sé a dónde te esté enviando el Señor. Quizás te esté enviando a hablar con tus hijos. A hablar con tu familia. A hablar con tu compañero de trabajo. Y necesitas estar seguro, segura. De que la presencia de Dios irá con ti. Deberías decirle cada mañana al Señor. Señor. Si tu presencia no va conmigo. No salgo de mi casa. Si tu presencia no va conmigo Señor. De aquí no me muevo. Yo solo me muevo en tu presencia Señor. Hermano, hermana. ¿Qué aprendemos de Moisés? ¿Quién eres tú para cuestionar? ¿Quién eres tú para cuestionar el plan de Dios en tu vida? Aunque tú no entiendas. Aférrate a la voluntad del Señor. Aunque no comprendas cómo funciona. Aunque como habrán no sepas dónde quede la tierra prometida. Sal. Confía en los planes de Dios. Quiero hablarte ahora de José. Recuerda que José, perdón. Es vendido por sus hermanos. Tenía un don del Señor. Que era interpretar sueños. Él era un gran soñador. Y lo que más me gusta y sé que es para ti hoy. Que aún en la cárcel. José. No dejaba de soñar. Aún en la cárcel. Él no dejaba de servir al Señor. ¿Por qué? Oye bien. Hay dos empleados que tienen un sueño. Están buscando quién lo interpreta. Y José podía decir. Ah, yo no soy. Dios me abandonó. ¿Dónde está ese Dios? Como tú y yo le decimos. ¿Dónde está Dios? Estoy enfermo. Mi matrimonio se está destruyendo. Ya mira, mi familiar murió. ¿Dónde está Dios? Ya no quiero orar más. Ya no le quiero servir. Ya no quiero hacer. Oye, ya no quiero hacer nada. Que nadie me hable de Dios. José podía decirle esto. Sin embargo, José le va a decir a ellos. Yo puedo, con el favor de Dios. Interpretar a sus hijos. Y es mi. Me encanta porque le dice. Y él es el que le va a dar una interpretación correcta. En una segunda ocasión se encuentra él. Frente al rey. El rey le dice. Me dicen que eres el mejor interpretando sueños. Y él les va a decir. No, yo no. Es el señor. Te estoy hablando de un joven. Que fue vendido por sus hermanos. Te estoy hablando de un joven que incluso. A estos dos empleados. A los que él interpretó un sueño. A uno lo mataron. Pero el otro. También se olvidó de él. ¿Quién se ha olvidado de él? Quizás un familiar. Tu pareja. Quizás un hermano de la iglesia. ¿Quién se ha olvidado de ti? No dejes de su hermano. Sin importar quiénes se hayan burlado de ti. Sin importar quiénes se hayan. Sin importar quiénes te hayan echado a un lado. ¿Cómo sigue el plan de Dios? ¿Quién se ha olvidado? ¿Quién se ha olvidado? Uno más. Este es Job. Este hombre. Me encanta porque su libro inicia. Diciendo que el enemigo está dando una ronda por la tierra. Y que es Dios el que le dice. Oh, y viste a mi siervo Job. ¿Cómo me sirve? ¿Cómo me adora? Claro. Es que tú se lo das todo. Quitaselo para que tú veas cómo te va a maldecir. Atención a eso. Y Dios le dio permiso al enemigo. Para quitarle todo. Pero con una condición. No le vas a poner un tenis. Este hombre que de a poco era el más próspero o bendecido. Pasa a ser el leproso. Pasa a ser el hombre que pierde a sus hijos. Todo el dinero que tenía. Y la única persona que queda a su lado. Es su pareja. Su pareja que. Tristemente le va a decir. Maldice al Señor. Mira por qué te pasan tantas cosas. Maldice al Señor. ¿Qué te digo con esto? A veces las personas que se quedan a tu lado. Te van a estar tentando para que te olvides de Dios. Son los primeros que va a utilizar el enemigo para decirte. De nuevo. Una prueba más. Un problema. ¿Y qué es lo que te pasa? ¿Y qué fue lo que tú hiciste? ¿Y qué es lo que ustedes le están pasando ahora? Pero recuerda. Que sin importar quiénes se levanten en tu contra. Obedece el plan de Dios para tu vida. Hermano, hermana. Yo desconozco lo que a ti te está sucediendo. Desconozco tu problema. Desconozco tu prueba. Pero te digo. Confía en el plan de Dios para tu vida. Él tiene un plan para ti. Y ese plan que Dios tiene. Es agradable. Bueno. Y perfecto. Pero en el camino. Así como Abraham. Así como Moisés. Así como José. Así como Job. Tendrás pruebas. Familiares se levantarán en tu contra. Amigos te traicionarán. De la iglesia se levantarán en tu contra. Pero sigue adelante. Sigue adelante. Como Dios iría a decirle. A Elías en el desierto. Él pensaba rendirse ya. El Señor le diría. Levántate. Aún queda camino para ti. Hoy te digo de parte de Dios. Levántate. Aún queda camino para ti. Yo quiero invitarte hermano, hermana. Ahí donde estás a que. Oremos al Señor. Quiero invitarte en esta noche. Gracias por escuchar a Ariel Céspedes. No olvides compartir y suscribirte en este canal.